¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Ha subido muchísimo el volumen ¡Para, pelutudo! Tranquilos ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Ah, no Ah, vale, tengo que hacer esto de nuevo ¡Ah, mira! ¡Se están moviendo! Ok Esta la hacemos de vuelta Y a ver qué hacemos ¿Ya? ¿No? Vale, ok Ok Sí Ahí estamos Ah, apartad, fratas de mierda ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Estoy con vos! ¡Great! ¡Ya me siento mejor! ¡Eso! ¡Subimos al escalero! Pero sin requetón Ah, me voy a necesitar a Melly para empujarlo ¡Hala! Vale, ok ¡Ah! Ah, concho de la lora Pibe, sos pelotudo ¿Qué te pasa? ¿Sos pelotudo? ¿O qué te pasa? Ayer me vi en plan... Algo de Team Fortress 2 Que me hizo muchísima gracia Que me pasó... Miles Redwood Y fue muy gracioso No sé si hacer un vídeo de ello Pues si, mira, aquí nos habíamos quedado Vale ¡Ah! El brazo viene de vuelta por sí mismo ¡Melly! ¿Puedes llegar a mí? ¡Eso! ¡Venid para acá, pelotuda! No, pero fue muy gracioso, eh Lo de... Era en doblaje argentino Lo hice en directo en Discord, pero... Ya sabéis que... No tenéis mi Discord Así que... Tendría que... Hacerlo en Twitch ¡Bien! Esos tienen que ser dirigidos en la PIT ¿Eso también? ¡De supuesto! Están en el malo lado del brazo Voy a tener que ir abajo y ver lo que está ahí ¡Bien! Te cobraré con el brazo Ah, vale, ya sé No, es con el... Eso... Inifer Venga ¡Jejeje! A ver... ¿Cuándo tengo? Ok... ¡Para abajo, mis niños! Comerme los huevos... Comerme los huevos... ¿Ahora tengo que decir cuánto? Vale Sí, ¿no? Mantequillo Ok... 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 ¿Ya qué hacemos? Eh... ¿Hay que subir por aquí? No... No, ahí hay ratas... Ok... Ah... Ok... Vamos a subir por aquí... ¿Tiene que subir por aquí? Sí... Tiene que subir por aquí... También... Vamos a mirar un poco... Ok... Un poco de rocas... A ver que hay más por aquí... 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 Tiene que haber algo... Seguro... No... 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 Tened en cuenta que hay que coger muchísimas cosas... Por aquí... Seguramente hay cosas... Mira, ¿veis? Es que... Mira... Más... Herramientas... Es que sos un genio... Manuel... Para cuando quieres, sos un genio... Ahora parece ir... Más o menos fluido, eh... Ok... Ok... Parece ir más o menos fluido, eh... Venga... Muy bien... Ok... Creo que hay que llevarlas hasta la fosa, eh... Bueno... Hasta donde me dijen... Esto debe ser lo suyo... Hasta ahí creo... Ok... Vamos... Lo raro es que las ratas no se coman entre ellas... Eso sé que no... Eh... No sabía que había ratas hoy... No las he visto... Joder... Son negras... Eh... No me digas que... Tengo que repetir todo esto... Eh... Ya está... ¿No? Ah... No... Es por ahí, vale... Ignorarme Nami, que lo vas a tener que hacer tú, hija mía Uy, me ves un mosquito La cosa es que no sé por qué la han subiendo por aquí A ver, vamos a coger otra vez todo Un poco de alcohol Nada, nada de paso ¿Venga, coño? A ver No he puesto ni siquiera Ni cuánto tiempo voy a llevar Ni nada A ver Esto igualmente debe pesar un huevo Un huevo y parte del otro Qué pena que no se pueda Hacer como una especie de Vale A ver Bajo Sí, como abajo O sea, ahí está Ok ¿Cómo voy a irte para la escalera? Ah, todavía hay ratos en la parte Voy a necesitar el brazier Ok, vamos a ir de nuevo ¿Has hecho eso? Sí, ¿tienes bien, Hugo? Estoy bien, pero no escuchas No te preocupes, el caer va a derrotar nuestra voz A pronto nos vamos a ver la torre Sí A la torre Tenemos que ir No hay una casa No hay una casa No puedo fabricar cosas sin irse conduciendo esto Ahí está Ok Y ahora Ah vale Ah claro Entre las dos Claro Más vale que lo bajemos Si no Primero el puente A ver Eh no es así ¿Esto es aquí? ¿Esto es aquí? ¿Dónde tengo que ir? ¿Esto qué hace? A ver ¿A dónde tenemos que ir? ¿A la torre? No en serio A ver ¿Esto es el que hace? Esto ya me han dado A los bichos ahí A la fosa Y creo que este también ¿No? Si Entonces el que falta Es este Ok ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿A dónde tengo que ir? No Por aquí No Creo Ahora Apartados Eso Eso Sube rápido Sube rápido A ver Ok Aquí Aquí está el otro A ver si hay más por aquí cosas Este ya tengo ¿Es esto? ¿Dónde tengo que entrar? Bueno Vamos a cerrarlas Venga Y luego a la fosa Ya tengo que ir para allí Bueno Ahí está La línea Eso Ahí hay Ratas Así que Ah ¿Qué? Todavía hay ratas aquí Vamos 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 Estamos casi ahí Y con estas palabras Seguimos Seguimos Para recuperar Lo que estaba Dejado El Un 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 Hay balas allí, a la fosa, no? No sé por dónde tengo que ir... No sé por dónde tengo que ir... No sé por qué tengo que ir... ¿Quieres hacerlo ya? ¿Qué tengo que hacer yo si ya está? Esto ya está... No hay más ratas para aquí, no? No hay más ratas por aquí... No hay más ratas tampoco por aquí... No hay más ratas... Ya está, no? ¿No es hija? ¿Ves? ¿Puedes soltarlo? Eso... A lo mejor tengo que devolver esto... No... O que no vuelvan, ya sabes... No, no sé... No, en serio, no tengo ni puta idea, tío... Pues sí, ya está... No hace falta más... Me está poniendo nerviosa... La, la musiquita... BAM, 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 BAM... ¡Ah! No, porque esa está ahí Y la de esta Es la que tiene en control ella ¿Y qué es lo que tengo que hacer, tío? No, en serio, soy más perdido que perdidín Venga, suéltalos, ¿y eso? No, porque esta de aquí es la de esa de allí Y la de esa de allí es la de esta de aquí Con esto madre, tío ¡Qué suerte es! ¡Ay! ¡Puedes ver! O no sé ... Lo que tengo que hacer. ¡Ay, concha de la madre! Que ya está, que ya no puedo subir ya. ¿Hasta donde ya está? ¡Qué suerte es las malditas chismas, tío! ¡Qué suerte es las malditas chismas, tío! ¡Ay, no sé! No sé qué es lo que tengo que hacer, tío. Es que, tío, esto está aquí. Además, estaba ayudando a la Q. A la Q. Y no, y no, no me deja. Lo que pasa, tiene... ¡Ay! No sé, no tengo ni idea. ¿A cuánto tomaré? ¡Te has ayudado! Pero deja de ir para atrás. Sería odio que no sean específicos con ciertas cosas, tío. Sería odio que no sean específicos con ciertas cosas, tío. Que no, usted tiene que ir para ahí. Que no, usted tiene que ir para ahí. Que se tiene que ir para ahí, que eso no. Se acuerdan por aquí. Que no, se acuerdan por aquí. Entonces, ¿qué? No, no. No, no. ¡Los de dragón! ¡Vamos! ¡Vamos, vuelta, viejo bárbaro! Ahora sí. ¡Pero no entiendo! No, no, no! ¡Los de dragón! ¡Vamos, ¡vamos, vayos, tío! ¡Vamos, vayos, vayos! A ver, vayos, 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 vayos! Ahora sí, pero no entiendo. Conchon tu madre, tío Exacto Oye, ¿y Arthur? Ahora que lo pienso ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Arthur? ¿Dónde estará Arthur? ¿Estará vivo? Lleve 24 minutos, así seguro Es como ayer no pasé ningún capítulo Vamos a intentarnos pasar este también A ver qué es lo que se cuece por aquí Ya voy Mi niño Vale, espérate A ver, cae por aquí Calla, niño Que voy a coger cosas Voy a robar Voy a robar Como si fuera lo más normal Oye, voy a robar, ¿eh? ¿Qué te parece? Niña, que necesito recoger cosas Además, estará bien mejorar tu armamento ¿No crees? Estamos Hay más por aquí O sea, hay por ahí, Hugo Así que ¿Me esperas, Hugo? No puedo hacer nada en serio Todavía O sea, hijos Cuando queréis Ni falta Ni falta uno de Cuero Así encontramos cuero O azufre Ah, este vas a quedar ahí Y bueno Mejor Ok Hay algo por aquí Por favor Que encuentre Calla, niña Yo soy Quien te controla a ti No tú a mí Tengo que encontrar Cuero Darme cuero O algo Que lo he gastado El cuero Está bonito el sitio Bueno, venga Creo que no hay nada más, ¿eh? Igual ¿Te imaginas Que vas buscando Bueno Ah, mira, cuero ¿Qué tenemos que hacer? Amesia Necesito el filo De la mesa de la izquierda Eh, todas las derechas Ami, Ami ¿Qué puedo hacer? Necesito la vida Para el último paso Vas, vas a tener un camion ¿Puedo hacerlo? ¿Hay que ir por aquí? ¿Me vuelvo para arriba? ¿Me imaginas? ¿Te vuelves para arriba? ¿Qué? No puedo correr ¿En serio? Ah, Lucas ¿En serio? Necesito lo del cuero En serio Lucas No tengo tiempo No tengo mucho tiempo Que perder contigo Jaja Ahora, espérate Lucas Que te voy a ayudar A meterte por el horde ¿Te parece bien? ¿En serio? Ah, sí Concentrante gloria Esa que me está Justo atrás Me voy a comprar ¿Puedo hacerlo? ¿Qué es una gran trabajo? ¿Puedo comerlo? ¿Puedo comerlo? Esa es elixir Que te iluminó El pecado Para el becón Para el becón Esa que me llegara En la noche Aquí Bien Bien ¿Puedo? 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 ¡Un gran trabajo! Eh... No... No se supone que lo hiciera ¿Qué? No importa, Lucas Quizás... Quizás tengas que descansar ¿Sí? ¿Verdad Hugo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucas! ¡Eres un guerrero! ¡Eres un guerrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres un guerrero! ¿Puedo? 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 ¿Puedo hacer... bolsillos? Jajaja Necesite ni... ¿Por qué? ¿Has visto muchos? No ¿No? Oh... Ella es... Tal vez ya ha ido Oh no! Quería darle un beso a él Ajá Vamos a mejorar primeramente el bolsillo Ya tomo por culo Y esto bueno Creo que me faltaría Un poco de cuero y un poco de De tela Pero bueno Mejor dar el bolsillo Y así puedo coger más cosas Para fabricar más cosas Y esto ¿Azofre o Salitre? No sé Ah, es que hay por aquí Por centurios Across Wow Si, seguramente Aquí hablamos De droga Está chulo, eh La imagen mía, mía, me quedaría aquí mía Aquí hemos combatido contra ratas, eh ¿Qué es lo que pasa? Este castillo es un ruido Ah, eso es exactamente lo que necesitas Quien que construyó este lugar Realmente no quería ser maldito Estás bien y estarás bien Entonces ¿Vas a encontrar a Arthur? Si puedo ayudar Este es mi problema Te escuchaste lo que he escuchado Esos huesos de Inquisición Adiós Como si ese era mi estilo Pfff 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 Ya voy Sí, Hugo ¿Qué encontraste? Ahí, ahí Es el dibujo ¿Qué dibujo? El dibujo El dibujo En la habitación Te mostraré ¡Vamos! Te seguo Y me guardo partida No me dejas ni correr Con eso os digo todo Es que no hay nada Es el mismo símbolo Símbolo Es cierto ¿Se ha visto el árbitro? ¿El árbitro? ¿El árbitro? ¿El árbitro? ¿Cómo que son cuatro? O así Párate ¿Dónde? ¿Qué es el árbol? Ah, ¿para qué? Amigos, amigas. Esta es melancólica, ¿eh? Amicia. Ah, melancólica. Ah, melancólica. Ahora, ¿sabes? ¿Dónde está Lucas y Meli ahora? Esa es la macula. Esa es una muy buena pregunta. ¿Prepare for what? Esa es la macula. 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 ¿Puedo fabricar algo más? No. Esa es la macula. Esa es la macula. ¿Ves? Está aquí. Vamos a mirar abajo. Y también vamos a mirar arriba que no hemos mirado. ¿Hay más cosas abajo? Sí. Esa es la macula. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la macula. pero si vamos para arriba chicos vamos para arriba venga pues nosotros podemos en fin vamos a ir papá he visto algo tela es estela es ok que coge a cosas ok y ya está eso es lo que trataba en el capítulo coger cosas y poco más y creo que he cogido todo y no estoy seguro he cogido todo lo que he podido si no me hubiera quedado más si no se hubiera sabido en grande que me hubiera puesto a investigar abajo aunque sea para mirar en parte estas cosas no claro no se dicen claro no sabes hasta que más o menos estás no sé cuánto tiempo llevo a ver 46 minutos pues a ver vamos a ver más igualmente que si se me hace corto aunque lleve 46 minutos no sé si es ese castillo no tendríamos que ir agachaditos para el morisco ah y donde hay el miradito también tendríamos la inquisición no te lo que no No quiero encontrar a Arthur con ese tipo de colores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ti, Meli! ¡Aprenderé esto! ¡Then voy a tomar cuidado a Arthur! ¡Todo bien! ¿Dónde voy a encontrar la universidad? ¡Está bien en el otro lado! ¡No puedes perderlo! ¿Crees que nos veramos de nuevo? Espero que sí. Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué significa que no podes morir? ¡Hm! ¡Hm! ¡Lo haré mi mejor! ¡Ahí vas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, tenemos 7 de... de fuego. Bueno, esto es en caso de que encontremos ratas. ¡Todo bien! ¡Ah, ok! ¡Ostras! Una misión en solitario, eh. ¡Ah! ¿Me puedo agacharme? ¡Ostras! ¡Ostras! Ok. Han venido desde ahí. ¡Oh! Gracias, señor. Salду ya tengo 700 kilos. Ok. Eh... ¿Voy por aquí? Ok. No. Venga que es más o menos lineal Quiere decir Eso Ok Vamos por aquí Ah esas Oh Ostras Vale Encontrar la universidad la he encontrado Ahora que carrera universitaria Vale Ok Creo que hay que bajar por aquí Podemos ir por los tejados Como si fuéramos access scripts No parece que no A ver No hay muchas cosas por aquí No Y tampoco puedo saltar aquí Luego Sería en plan de ir A ese tejado No está Subiría para aquí arriba Lo haría desde Ahí más o menos Y por tejaditos Por ahí Pero bueno No No ¡No! Ok Creo que todos sigan al mismo camino Sí Ok Ok Vamos Ah No, no, no sé Ahora Cuidado ¡Pero! Por la orden del gran inquisitor de Vitalik La ley de Martial está informada Y la ciudad está bajo la control de la inquisición Todas las personas que harán su nombre Están arrestados y ejecutados ¡Madre mía! ¡No! 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 ¿Porque ahora? ¡Madre mía! Ahí hay ratas De ganas De pelear contra ratas Ahí hay personas A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la universidad? Más o menos, por allí Más o menos, por allí Yo voy a seguirle Voy a seguirle por detrás Es de 2000 de Q, ¿eh? De 2000 de Q Pensa que es una rata Eso, vete Eso, venga Perfecto Muy bien ¿Quién es ese moja escarlata? Me tiene Nicolás hasta los huevos, no es mal que se ha ahogado eh, creo que el concepto es entretenerle, vamos a intentarlo, venga, si quiero que es entretenerle y luego se seguirle. Ah verdad, ha venido de ahí, Nicolás es a lo mejor el antagonista diría yo. Bien. Exacto. Y ahora me diga si tengo que volver a recorrer al mismo truco. Ok, tengo que ir. Ok. Creo que hay que ir por aquí, si. Si. Ok. Vale. Uf. No teníamos tiempo de que. Ah, es un burgués. Si. 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 He hecho ya el juego, es ratas por todas partes, sería haberse llamado así. Les dije que lo llamaran ratas por todas partes, pero no me hicieron caso. Por que casi el concepto de que hay ratas es, es como que hay ratas hasta en los pantalones de alguien. Bien. Y ahora escucho palomas. Bien. Espera. Perfecto. Ratas voladoras. Ya tenemos ratas normales y ratas voladoras. No me digas que tengo que ir por la mitad de las ratas. O por aquí. Por favor. No me jodas porque... No. No. No tengo ni siquiera ni lanzallamas. Aquí se olvidía un lanzallamas. Creo que era una... Cinemática. Pero no. A ver. Si quiero que voy por el camino correcto, porque si se guarda... Si. Exacto. Esto es importante. Ostras. Se ha muerto. Se lo han comido las ratas. Se lo han comido las ratas. Se lo han comido las ratas. Era. Jajaja. Le maté. Solo por ella. No puedo salir sin él. ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Qué dios! ¡Cifra, Ana! ¡Entra esto! ¡Hazla! ¡Hazla! ¡No! ¡No! ¡Ah, me siento de tu puta! ¡No, no lo he intentado! ¡Creo que tengo que mantener esos ratas ocupados! Quería salvar a esa señora Ostras Las ratas Ok Hay un jamón No No ¿En serio? No hombre Lo voy a censurar De broma Esto ya va a ser más 18 ¿Eh? ¿Eh? Mierda ¿Qué se le he dado a la luz? Bueno Venga otra vez Eh Pero si he lanzado a la persona No se pueden Puedes ir rápido En plan de Venga ya Bueno No había muchas formas de solucionarlo Se quería apagarle la luz, coño Pero no le he dado Ahora Me pasa por puto No Igualmente, ¿por dónde voy? Ah, vale Ostras Su puta madre Los han ejecutado Tío, esto ya es muy cruel A ver ¿Por dónde tengo que ir? No hay muchas por aquí No Ok Tengo que ir por aquí Más ratas, no Bueno, diez Piedras Ok Ostras, su puta madre Qué asco Me voy a cagar No Tengo que tirar a los ahorcados Ah, vale Al ahorcado Bueno Bueno, yo creo No sé si déjalo aquí o no Yo creo que estará bien aquí ¿Nada? O intentamos sacar a la universidad Venga Vamos a ver Sí Hola 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 Tío, que no ¿Por dónde tengo que ir? Tío, que me estoy pisando cadáveres No, 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 no Pero no quería saltar En fin Ah, vale Ah, ya, ya, ya Again Tío, que no Lera Hala A ver Ok Vale Tengo que ir Tengo que ir ¿Para qué? No No Vale Tengo que ir En serio Curiosidad No me digas Que tengo que ir De va Tras De eso Ok Tengo que ir de verdad apartados yo voy a matar ok Tiene que ser el viento. Ahora se ha entendido esa cosa sola. También es idiota un poco. Ok. Tiene que hacer algo de nuevo. Pero no se olvide esto. A ver, ves un jarrón medianamente roto. No te preguntas en plan, de coño, de coño ha salido. ¿Es por aquí? No sé. El juego, eh. Me ha llevado él solo, eh. Yo no he venido hasta ahí. Ok. Ah, mira, ahí está. Estamos yendo bien. Y ahora sí lo dejan. Entre las rotas y la Inquisición. No puedo romper las cadenas. Vamos. O sea, puedes romper cadenas de donde están colgados los muertos. Que también son de acero. Y no puedes romper esto. Patético. No me voy a llevar. Ok. Qué raro que no me lo pueda llevar. Sería curioso. Ah, está ahí. Vamos a seguir el rastro de luz. Dios. Sonido más extravagante, tío. A ver si puedo hacer algo. No. No creo. Nada. ¿Qué necesito? Cuero. Cuero. Y cuero y tela. Un poco de todo, eh. Bueno. Yo creo que lo voy dejando por aquí. No. Subimos para aquí arriba. Subimos para aquí arriba. Vamos, vamos. Vamos, Amicia. Vamos, Amicia. Haz algo. Vamos. Vamos. Tiene. Necesito salir de él. Ah, tenía una cosa en el oído. Horrible. ¿Me han devorado hasta la armadura? No me digas. Ostras, mirad. Una foto, un selfie, ¿eh? Un selfie. ¿Me han devorado hasta la armadura, tío? Que están locas las ratas. Que están locas, locas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba encargándote de estar muerto o algo así. Ok. Vale, vale. A ver. ¿Y dónde tengo que ir? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la... Y ya está. Se han quedado ahí un arroz. ¿Y qué tengo que hacer? Porque... A ver, por aquí no puedo pasar. ¿O sí? Ah, bueno. Claro. Ah, mira. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo llego hasta ahí? Ah Vale Venga Vamos a dejar la animación, ¿eh? Ostras Es un alquimista Parece satánico o algo Perfecto Si puedo ser tan boldo Sabemos que viene de esos ratos Pero ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Y por qué no puedo usar? Creo que es lo que hace Formar como algo Una droga Ok Y ahora sí ¿Qué es eso? Tengo que verlo Ah sí Aquí Tendría que dejarlo Aquí En esos precisos momentos Con este montón de ratas Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Y ese tipo de cosas Que siempre decimos a los youtubers de mierda Nada más que decir Espero que os haya gustado Deis un buen like Y os suscribáis Para más vídeos Nos vemos en el siguiente capítulo O en el siguiente vídeo O lo que sea Que pienso terminar por lo menos la serie Ya que he empezado Y me estaba empezando a gustar Y bueno Si no os gusta Me podéis comer el escroto Hasta luego